Y las autoridades informaron que Alias Pichi se fugó de la prisión domiciliaria en Medellín. En el distrito se realiza un plan candado para lograr su recaptura. Mariana González, muy buenas tardes. Cuéntenos quién es Alias Pichi. Usted tiene más detalles. Adelante. Buenas tardes para usted, Luisa, y para todos los televidentes. Este hombre es conocido como Alias Pichi o el Pablo Escobar de Bucaramanga. Tiene un prontuario delictivo largo y ha sido recapturado por lo menos cuatro veces por las autoridades. Fue trasladado a Medellín y hoy, en horas de la mañana, se conoció que en un apartamento en el poblado nuevamente se fugó. Actualmente estaba pagando una pena por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes bajo prisión domiciliaria en la ciudad de Medellín. Una pregunta que nos hacemos es, ¿qué tenía que estar haciendo este tipo aquí en la ciudad en prisión domiciliaria? ¿Por qué no lo envían de otro sector del país a que pague aquí su condena? ¿Qué tenía que estar haciendo acá? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Cuáles son los nexos que este tipo tiene? Cuando aquí ya, en el 2018 y en el 2020, había sido recapturado en dos ocasiones. Y se había demostrado que aquí estaba teniendo negocios criminales. Según el secretario de Seguridad de Medellín, la boleta de traslado que emitió una juez hacia la cárcel de Itagüí por parte del INPEC, llegó en horas de la mañana, justo cuando ya se había fugado este delincuente. El sistema de alertas del brazalete genera el llamado porque había sido desactivado. El personal del INPEC vuelve nuevamente al domicilio donde estaba este bandido y efectivamente encuentra que ya se había volado. Al INPEC, apenas hoy, en horas de la madrugada, cuando ya se había volado, llegó la boleta con la que el INPEC podría haber hecho ese traslado. Entonces, aquí lo que hay es una desarticulación, una fuga de información. Y aquí lo que demuestra es que los privilegios y las oportunidades están siendo para los criminales. La ministra de Justicia afirmó que a la juez es a la única persona que le compete revocar esta orden de traslado hacia la cárcel de Itagüí y que va a ser investigada. El Consejo Disciplinario ya está investigando desde hace 15 días. Nunca ha estado ese señor, que se llama Oscar Camargo, en la lista de los gestores de paz. Lo hemos dicho, en todas las partes posibles y, por lo tanto, no puede haber una consideración de lo que nunca ha sido. Por lo tanto, en Medellín y en el Valle de Aburrá, hay establecido un plan candado y varias estrategias de seguridad para volver a recapturar a este criminal. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. El IS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse. En la mayoría de los casos, tiene derecho a un dinero adicional. 366 5555 366 5555